Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. La tensión dentro de la familia Segarra Medina está creciendo. Manuel maltrata psicológicamente a Betty, su esposa, desvalorizando su trabajo y negándose a asumir tareas de limpieza para prevenir el contagio del COVID-19. El incremento de necesidades y tareas en casa por la emergencia sanitaria ha agravado la situación y Manuel ha llegado a empujar con violencia a Betty. Betty no quiere soportar más y se siente muy estresada. Por un lado, su mamá la presiona para que deje pasar las cosas. Y por otra parte, las demandas no cesan y todos se lo piden a ella. Mamá, ¿tienes los días solos que te pedí para comprar mis películas? ¿Qué 10 soles ni qué películas? Esa plata servirá para comprar lejía que ya se acabó de tanto desinfectar. ¡No molestes! Entonces yo veré de dónde saco la plata. ¡No soporto el aburrimiento de estar encerrado! ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué se ha ido molesto Manolo? ¡No me digas nada y vete a tu cuarto! ¡Ya estoy harta de todos! Pero, mami... ¡Dije que te vayas a tu cuarto o no respondo, Vicky! Vicky estaba muy confundida, triste y asustada. No solo su papá y su mamá peleaban todo el día, sino que ahora la gritaban también a ella. Se sentía culpable. Pensaba que había hecho algo mal para causar la cólera de su mamá. Abuela, si no hacemos algo, nuestra familia se va a destruir. Por favor, tienes que apoyarme. Nunca había visto así a tu mamá. Nunca se había ido contra mis nietos. Habla con ella. Tiene que buscar ayuda. Yo voy a llamar a Manolo. Falta poco para el toque de queda y no llega. Manolo había ido a buscar a sus amigos de la cuadra. Ellos estaban tomando ron a escondidas y no quiso quedarse. Estaba muy molesto y a la vez triste por la forma como su mamá lo había maltratado. Le alivió mucho recibir la llamada de su hermana. Manolo, regresa, por favor. No te vaya a coger el toque de queda en la calle. ¿Para qué voy a ir? Dime. La casa es un infierno. Y de todos depende cambiar esta situación, Manolo. Y lo vamos a lograr. Ven, yo te espero para conversar. Betty se sentía muy mal por su reacción tan violenta con Manolo y con Vicky. Y se dio cuenta de que sus problemas con su esposo estaban afectando a sus hijos. Seguro Manolo regresaría pidiendo perdón y con algún regalito. Ya lo había hecho antes y ella siempre le daba una nueva oportunidad. No quería seguir más en ese círculo. Esta vez tengo que tener voluntad de cambiar. No puedo seguir así. Mis hijos no se merecen esta vida. Hija, te acabo de escuchar y tienes razón. Yo no me di cuenta cuando eras niña cuánto daño te hacía la violencia que vi en casa. Pero ahora lo estoy viendo en mis nietos. Yo te apoyo en lo que decidas. Gracias, mamá. Ahora me voy a descansar. Jackie está esperando a Manolo y te pido que acompañes a Vicky para que se acueste, por favor. Manuel debe estar con sus amigos. Mañana será un día muy diferente. Esa fue una noche difícil para la familia. Manolo llegó casi al filo del toque de queda y Jackie lo estaba esperando. La abuela acostó a Vicky y Betty pensó mucho sobre lo que haría la mañana siguiente cuando hablara con Manuel. El desayuno listo para mi linda esposita. Manuel, ¿de verdad te importa nuestra familia? Ya sabes cómo soy, Betty. Me molesto, pero se me pasa. Olvídate de todo lo que pasó ayer, ¿quieres? Mira, te traje este manual de ventas para tu negocio, pues. El único regalo que quiero es que busquemos ayuda juntos. Solo eso. ¿Qué dices? Nadie de afuera va a saber mejor que nosotros lo que necesitamos. ¿Cuántos años estamos así? Y lo peor es que los chicos lo están pasando mal. Se van a poner rebeldes. Van a bajar sus notas y otras cosas peores. Yo no quiero eso para ellos ni para mí. Ya estoy decidida, Manuel. Muchas veces, en nombre de la unión de la familia, se aceptan situaciones de violencia que hacen daño a la relación de pareja, en particular a las mujeres y a las niñas y niños. En la región, se producen hechos de violencia psicológica, física y sexual contra la niñez y adolescencia dentro de sus propios hogares. Esto tiene que cambiar para garantizar a nuestras hijas e hijos una vida libre de violencia, con afecto y protección. Frente a un caso de violencia contra mujeres, niñas o niños, se puede llamar a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La denuncia la pueden hacer los propios niños o niñas, algún familiar, docente del colegio o vecina del barrio. La Línea 100 brinda un servicio especializado y gratuito, y se puede llamar desde un teléfono fijo o celular.